Hola, mi nombre es Laia. Hola, mi nombre es Marta. Somos jugadores de soccer de Herlanda y somos sophomores. Somos jugadores de España y de Valencia. Vamos a contarles sobre nuestra rutina y espero que les guste. Nos vemos. Buenas tardes, son las 6.30 am y estoy teniendo un beso. Tengo que trabajar a las 7. Espero que ustedes tengan un buen día. Mi hija es siempre la que me lleva a trabajar, para que pueda mantener el carro para el resto del día. Pero mis padres llegaron ayer, así que mi padre me lleva a trabajar hoy. Hola. Hola, estamos trabajando donde están los testes de COVID en Herlanda. Buenas tardes. Están las 8.15 am. Estoy cerca de tener un beso y comer café y algunos tostos. ¡Vamos a tener un buen día! Justo salimos de trabajo y vamos a la clase. Estamos estudiando la gestión de sport y tenemos una clase económica ahora. Estamos en el gym. Hola. 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 ¿Qué piensas de la gym? Muy grande, muy completo y muy bonito. Perfecto. Continuamos con nuestro día. Justo teníamos lunch y vinimos a la ciudad normal para ir a trabajar con un café. ¡Adiós! Nos encanta bailar porque nos recuerda a nuestra ciudad en España. Normalmente vamos a ir para una boda cuando queremos desconectarse y gastamos un tiempo con nosotros. Estamos listos para la práctica porque tenemos el torneo nacional en la próxima semana. ¡Vamos, chicos! Estos son algunos de mis compañeros. ¿Qué esperan de los nacionales? Vivir esta experiencia, tener divertido, traer el tráfico a casa y obtener el ring. ¡Vamos, Hats! Soy Lucia. Ella ha ganado el jugador del año de nuestra conferencia. Ella está muy emocionada por los nacionales. Lucia, ¿cuántas goles vas a ganar este año? Hola. Estoy muy emocionada por el torneo. Voy a intentar ayudar al equipo con tantas goles que puedo. No hay nada, no hay nada. Sí, sí. Sí. We came here to downtown normal to see the lights and to have dinner with Ari, our goalkeeper. Hi. This is one of our favourite places to eat in downtown. Cheers. We just got home after a very long day and we are going to relax and watch a little bit of Netflix before going to bed. Muchas gracias por ver nuestro video y esperamos que te guste. ¡Adiós!